...presencia, haciendo este franco agradecimiento a través de sus dignos representantes a los presidentes municipales de Fresnillo, de Jerez, de Guadalupe y de Zacatecas, sean tan gentiles de llevar nuestro mensaje a sus señores presidentes municipales en torno a la confianza que han hecho favor de depositar a este proyecto de una asociación civil sin fines de lucro, que persigue fundamentalmente poner un granillo de arena para formar mujeres y hombres de bien a través de la práctica del arte del torneo. Con su permiso voy a sintetizar el espíritu y las principales reglas del Gran Premio Nacional de Escuelas Taurinas, centenario de la batalla de Zacatecas. Quiero decirles que se está conformando un jurado, un calificador de los cuales, de todos los muchachos que van a practicar, todos los muchachos que van a actuar en los festejos que a continuación vamos a anunciar, con reconocidas personalidades en medio taurino, cultural y artístico del estado de Zacatecas. Este jurado, que en su oportunidad tendrán ustedes los nombres de quienes lo tengan, tendrá una decisión inapelable para la integración del cartel de triunfadores que está programado para el 22 de junio en la ciudad de Zacatecas, por supuesto, en la monumentada.